Esta noche de verdad, nuestro cuerpo y nuestra sangre, tocamos el tiempo de tu sangre, conoceré de ti, cuando das amor, por amor, de verdad, el amor que nos da, entre sábado y blanco, tirote en el tiempo a tu lado, para darte más amor, de todo el bello de tu vida. Esta noche de verdad, nuestro cuerpo y nuestra sangre, tocamos el tiempo de tu sangre, conoceré de ti, cuando das amor, por amor, disfrutamos del amor, que nos da amor, entre sábado y blanco, quiero detener el tiempo a tu lado, para darte más amor, de todo el bello de tu vida. Esta noche de verdad, quiero ver, quiero ver.